Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este un nuevo video para el canal El día de hoy les quiero traer esta noticia que a su vez tiene una más O al menos es algo que yo sospecho ocurrirá Bueno, de igual manera les quiero informar a ustedes Así que vamos con este video La noticia en el principio de este video del inglés Team Direwolf Whims Nos dice que los lobos gigantes fueron los ganadores del evento Todo esto fue transmitido y anunciado a través de redes sociales Que en su mayoría era en inglés Así que ya saben, esta es una de las razones por las que el inglés es una parte importante Que no es malo saber al menos un poco Por lo tanto, el equipo de dientes de sable perdió ¿Qué tiene que ver esto con el juego? Bueno, como muchos vimos en la tienda de ropa y de artículos de guarida Habían unos artículos alusivos a este evento Y si retrocedemos a un evento anterior que hubo igual o al menos semejante a este Los artículos que representaban al equipo ganador se volvieron exclusivos La pregunta es ¿Pasará exactamente lo mismo con los artículos a la venta en el juego de este evento? De ser así, los artículos que se volverían exclusivos serían los de lobo gigante El peluche, el gorro de ropa Lo que tiene una parte de lobo gigante Al día de hoy, aún quedan 3 días a la venta de estos artículos Si no tenías suficientes gemas o espacios Por igual puedes comprar tan solo estos que serán exclusivos Que no sería una mala idea Y bueno, al equipo que apoyaba yo era dientes de sable Porque se veían bien sus peluches Su gorro Me gustaron un poco más Incluso el mismo dientes de sable Pero no pasa nada Igual no puedo decir que no me guste el lobo gigante Digamos que tiene lo suyo No hay ninguna razón por la que apoye especialmente a los dientes de sable Solo es porque me gustaron un poco más Así que cuéntame en los comentarios a qué equipo apoyabas y el por qué Yo en particular no uso mucho los lobos en el juego Y creo que eso también tiene que ver Pero ya es otra historia No olvides suscribirte al canal y activar la campanita Para este tipo de videos Que más que nada son noticias que informo de manera breve Gracias por su apoyo a todos Saludos y hasta un próximo video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!